Hoy voy a hacer una ensalada de patatas cocidas, riquísima. Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Nuria y Compañía. Y los ingredientes son patatas, huevos, cebolla, tomate chirri, atún, sal y aceite de oliva. Empezamos pelando la patata. Las troceamos y lavamos bien. Echamos agua que cubra la patata y ponemos a cocer. Echamos sal al gusto. Ponemos a fuego fuerte. Mientras que se van haciendo las patatas, ponemos los huevos a cocer. Mientras se cuecen las patatas y los huevos, lavamos los tomates. Cortamos los tomates por la mitad. Pelamos la cebolla. Ya están los huevos. Ahora pasamos por agua fría. Pelamos los huevos. Vamos recogiendo un poco, que no se amotone el trabajo. Tengo la costumbre de lavar la lata por fuera, por si tiene polvillo. Preparamos la lata de atún. Apartamos la patata. Tiremos el agua. Y dejamos enfriar. Lavamos las manos. Y empezamos. Empezamos troceando las patatas. Añadimos la cebolla. Cortamos la cebolla a tiras no muy gruesas. Troceamos el huevo. Añadimos los tomates. Si veis que son pocos tomates, podéis añadir unos poquitos más. Antes de echar el atún, añadimos la sal. Primero echamos el aceite del atún. Y ahora añadimos el atún. Añadimos la segunda lata. Removemos un poco. Añadimos la tercera gata de atún. Removemos todo bien. Añadimos un chorro de aceite de oliva. Vamos a seguir removiendo todo bien. Ya está lista para comer. Ahora emplatamos. No le pongo perejil fresco para la decoración. Porque no tengo. Pero igualmente queda bonito. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que lo hagáis. Que os guste. Y nos vemos en el próximo vídeo. Aquí en mi canal. Con Nuria y compañía. Con Nuria y compañía. ¡Suscríbete al canal!